No me quiero mojar El egoísmo de autor No cabe en mi verdad Dentro de tu canción No compares más mis lunares Con signos zodiacales Eres un cus y decadente Deja de añadir decimales De ampliar los detalles De buscar reflejos diferentes Oh, soy de cristal Ni de brisa, de glacia No soy de neón Ni de aroma de limón Que no, no más metáforas Deja de hablar en tus pasos de mí No quiero regresar a tu materia gris Puedes buscar una musa peor No puedes cantar mi alma Y al almendro en flor Deja de invocar el misterio Al jurar de lo bello Con tu carita de gusano No escribas mis cicatrices No me psicoanalices No te inventes mi pasado No soy de cristal Ni de brisa, de glacia No soy de neón Ni de aroma de limón Que no, no más metáforas Deja de hablar Deja de hablar Deja de hablar Deja de hablar De mi Deja de hablar, deja de hablar de mí Deja de hablar, deja de hablar de mí Deja de hablar, deja de hablar, deja de hablar Deja de hablar, deja de hablar de mí Que no soy muy delicada como un colibrí No se escriben sobre todo sobre mi nariz Que no tengo la boca de fuerza, mis ojos te tiresan Y vieron que estaba al fin Deja de hablar, deja de hablar de tus versos de mí Deja de hablar, deja de hablar de mí Deja de hablar, deja de hablar, deja de hablar de mí